Truco, que bueno, si no estoy mal se acerca una escena y yo soy muy mala para sacarme las escenas y específicamente esta nunca me la saco pero bueno Nos ponemos alrededor de Samantha esperando a la continuación, Johan coge la botella de cerveza vacía de la mesita ¿Conocen el juego de la botella? Asentimos, aunque yo nunca he jugado, ay yo si A ver, uno de nosotros gira la botella hasta que el cuello señala a un adversario No lo jueguen niños Bueno, ni tan niños, no por la niña, si yo no Entonces tienen que pagar una prenda o esa persona o responda Sí, con, ok, ok, me revolví Entonces tiene que pagar una prenda con esa persona a responder a una pregunta No hay nada malo Vale, no hay nada malo, solo espero que no me toque Samantha Luego me da con el brazo para volver a la realidad Todos los ojos están preparados en mí, a la espera de mi decisión De acuerdo, juguemos Yo lo lamentaré más tarde San, empieza ¿Por qué yo? ¿Por qué tú has querido jugar? La es idea tuya, así que te toca Levanto los ojos al techo fingiendo aflicción, pero se nota que está impaciente por empezar Parece más que encantada por poder ser el centro de atención Samantha entonces hace girar la botella El cuello de la botella gira con un suspense tan insoportable como absurdo Francamente, ¿qué hago aquí? Durante todo este tiempo, Samantha devora a León con los ojos de manera muy explícita Me siento casi obligada a mirarme alrededor ¿A quién señalará? Y me imagino un beso entre ellas dos Si sigue así, va a quemar el parquetas alrededor Al final, el cuello de la botella se para delante de León ¿Qué casualidad? ¿Qué probabilidad tenía de que le tocara a él? No me quejo No me hubiera gustado que me tocara a mí Es raro, pero la idea de que me toque con Drogo no me gusta nada De momento no voy a analizar este impulso de posición Drogo me hace un guiño y comprendo que de alguna forma ha influido en el juego Ignoro como lo ha hecho, ignoro casi todas sus capacidades Sea como sea, nos evita a los dos enfrentarnos a este imbécil de Samantha Así que estoy a favor Parece tensa, activada por un resorte Lista para saltar sobre León, literalmente, como una especie de fan Samantha, tu prenda será besar a León Si lo rechazas, deberás explicar por qué estás empeñada en meterte con Jade Este juego no me gusta Mira a Drogo un instante desconcertada Si el juego es un pretexto para ajustar cuentas Siento que no va bien Samantha no se desmoraliza y dirige una mueca provocadora a Drogo Luego se inclina y pega su boca a la de León Lo abraza y luego lo pega contra ella Hasta el tal punto que parece que el pobre está cautivo por largos tentáculos Desde donde estoy parece que le aspira las amíntalas Emitiendo ruidos francamente obscenos Es como si el hecho de tener un público lo empujara a actuar de manera aún más provocadora que en una situación normal Confieso que estoy perpleja, su relación con Loan es todavía algo complicada para mí Es imposible saber realmente la naturaleza de la relación que les une Loan parece aceptar muy bien la posición y los celos de Samantha Y al mismo tiempo él sigue intentando ligar en cuanto a ella le da la espalda ¿Qué nivel? Ya hace un minuto que se devoran el uno al otro Levantan una ceja con ironía y miro a Drogo No decir nada Me siento cada vez más incómoda No soy una mirona perversa Debe ser por eso que no me gustan estos juegos Me rasco la garganta para intentar que paren Drogo se acerca a mí y se inclina a mi oído ¿Otro? Giro Retengo el aliento Me quedo inmóvil atenta a su boca cerca de mi cuello ¿No disfrutas del espectáculo? Le miro con mala cara lo que parece divertirle Venga cosita No me digas que esto no te deja insensible Es sobre todo su aliento contra mi nuca Y su certeza lo que me altera Nada que ver con el cuadro de Samantha depravada Sentada sobre Loan Me vuelvo hacia él y me quedo cautivada Un largo momento por la intensidad de su mirada Perdón, me lo he equivocado mucho, pero uno Es increíble el efecto que tiene sobre mí ¿Se debe a su naturaleza de vampiro? ¿Tendrá como Nicolai doles de hipnosis o manipulación mental? Sigo pegada a él No me muevo ni un milímetros Saboreando la agitación que nace en mí Por fin Loan y Samantha se separan Durante un instante he creído que iban a hacerlo delante de nosotros O a Usaman Lo sé Su tono de zorra en serio Está tan calculado que raya en el ridículo Tengo ganas de reírme, pero me contengo Cuando cruzo la mirada maliciosa de Drogo La cosa se me pone más difícil Me muerdo el labio fuerte para no ceder Pero las ganas de reír se me pasan cuando Loan dice Jay, ¿te toca? Ay, este Este quiere con la protagonista A mí no me engaño Tengo las manos Las manos, supongo que era Las manos sudorosas, pero poco importa No voy a rajarme 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 ahora Pongo la cara ¿La cara? Ahora Ando bien perdida, se los digo Pongo la mano en la botella Y la hago girar bastante rápido Me concentro en el objeto Objeto Como si mi vida dependiera de ello No quiero que me toquen Loan o Samantha No me quedan muchas más posibilidades Ay, no Bueno, yo iba a pasar la imagen Igual no me la Siento que no me la voy a ganar Es lo más probable, entonces Igual de Ay, es que estoy bien atorada con las escenas Ay, ¿qué es esto? Ah, la otra vez Bueno Estoy bien atorada con las escenas Pero bueno Me espero pronto salir de esa Porque la verdad Siendo muy atorada Pero en fin Les quiero a todos La última imagen Fue esta de Es precisamente Nuestra querida Zorra Mayuro Samantha Y bueno Y esa ya está editada Pero pues En su momento Se le dirán las nashas A la mujer Pero bueno Ahora sí me despido Les quiero a todos Bye